Hola, me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Cuánto creéis que cuesta desarrollar un fármaco para una enfermedad concreta? Pues bien, las farmacéuticas invierten hasta 17 años y 3.000 millones de dólares en esta tarea. Sin embargo, existen maneras de reducir los costes y aportar los tiempos de estos procesos. Una de las estrategias más conocidas consiste en utilizar fármacos ya aprobados para otras enfermedades. Este enfoque se conoce con el nombre de reposicionamiento de fármacos y es el concepto en torno al cual gira mi tesis doctoral. Soy Lucía Prieto Santa María y trabajo en el Laboratorio de Análisis de Datos Médicos bajo la supervisión de Alejandro Rodríguez González. A continuación me gustaría brevemente contaros cómo podemos reciclar medicamentos mediante la integración de datos, el análisis de redes y otros campos como la inteligencia artificial. Primero, quisiera hablaros del proyecto DISNET, en el cual se engrúa este trabajo. DISNET pretende construir una red de enfermedades a gran escala integrando datos biomédicos procedentes de distintas fuentes públicas. Estos datos se organizan en tres capas. Primero, la capa fenotípica contiene datos sobre los síntomas que caracterizan a las enfermedades y los cuales extraemos mediante el minado de fuentes textuales. Después, la capa biológica contiene datos diversos sobre los procesos moleculares que subyacen a las enfermedades. Esta información se extrae de bases de datos estructuradas, consensuadas por la comunidad científica y en su mayoría curadas por expertos. Por último, la capa de los fármacos contiene información sobre los medicamentos que nos es relevante, por ejemplo, las guianas terapéuticas, los efectos secundarios o las indicaciones que tratan. El estudio de todas estas características nos permite estimar cuánto se parecen las enfermedades. A partir de estas métricas de similitud, podemos, entre otras aplicaciones, establecer nuevas categorizaciones más actualizadas de las enfermedades. Además, a partir de los datos integrados en Disney y mediante asociaciones directas, se han podido proponer 13 fármacos potencialmente reposicionables para la COVID-19. Por otra parte, la estructuración de los datos en redes complejas permite tratar de predecir nuevos ejes de un tipo concreto. En este caso, serían los ejes relevantes para el reposicionamiento de fármacos, es decir, los ejes enfermedad-fármaco. Esta tarea se puede abordar mediante lo que se conoce en inglés como Graphic Learning, es decir, ejecutar técnicas de aprendizaje profundo sobre grafos. Finalmente, los datos integrados de manera relacional han de ser accesibles públicamente. Para ello, se propone el desarrollo de una representación semántica u ontología que siga los principios FERS. Muchas gracias.